¿Te has preguntado alguna vez qué tanto puedes hacer tú por todos los demás en esta cuarentena? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Desde la semana pasada los invitamos a ustedes a vivir un reto, a compartir por todas nuestras redes sociales un virus de vida, a llenarlo todo de mensajes positivos. Por eso es que estamos proponiendo tener un día distinto. Un día naranja. Uno muy positivo. Lleno de amor. Llenito de mensajes de ánimo. De fortaleza. De mensajes que vale la pena compartir. Tenemos un Lunes Naranja. Y precisamente hoy, lunes 6 de abril del 2020, en medio de la cuarentena en Colombia, en Barranquilla, retamos a todo el mundo a hacer este cuento viral, a decirle a la gente que hoy es un Lunes Naranja. Un Lunes Naranja. Por eso te recuerdo que nuestro reto hoy precisamente es ir a tus redes sociales, Facebook, Twitter o el mismo Instagram y escribir un mensaje positivo. Un mensaje que llene de vida a las personas. Si quieres, grávate y hazlo en modo de video. Si quieres, incluso baile y cuenta a las personas por qué te gusta hacerlo. También puedes cantarle a los demás o simplemente escribir algún mensaje honesto y verdadero de algún aprendizaje o una lección que has tenido hasta ahora. Nuestra meta es comenzar la semana con una energía muy diferente. Y fuera del tiempo que lleves cuidándote en tu casa, no deja de ser lunes y no deja de que la semana empiece hoy. Por eso cuidar ese detalle y mantenerlo como algo importante es vital para nosotros. Así que salgamos a contagiar la energía naranja. Energía positiva. Y vamos un Lunes diferente. Y vamos un Lunes lleno de recarga emocional positiva en medio de tanto. Comparte lo que te gusta y verás que si tú lo haces, tus amigos lo hacen y tu familia y muchas personas lo hacen, cambiaremos la energía del día. Y quizás sin saber, impactemos positivamente a una o a muchas personas. Así que no se diga más. Sal de una a tus redes sociales y escribe ese mensaje que tú sepas que el mundo necesita escuchar el día de hoy. Pero eso sí, para hacerle seguimiento y para compartirla con muchas más personas, etiquétanos en arroba lunes naranja y pon el numeral lunes naranja. Y así nos entendemos entre todos. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rubén Duna Mucha Diva y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado hoy en este lunes muy especial y muy naranja porque siempre va a ser un placer y un honor vernos nuevamente contagiar en algo grande y siempre estar unidos en un nuevo Lunes Naranja.